Vivo, 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 vivo Yo quiero más cerveza para olvidarme De esa pena que me mata y me ahoga del corazón Mi patinero, sécate a la mesa que yo quiero Más cerveza para olvidarme De ese amor que tanto quiero y que me ha pagado mal Es que no puedo sacarte la lamento Y tu cariño viviré su lamento Tineros, Tineros En esa noche olvidarla quiero Es que no puedo sacarte la lamento Y tu cariño viviré su lamento Tineros, Tineros En esa noche olvidarla quiero De arriba las palmitas muchachos Besame la cumbia Tineros, 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 Tineros Tineros, 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 Tineros Tineros, 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 Tineros Y tu cariño viviré su lamento Tineros, 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 Tineros Báileros, Tineros, 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 Tineros Tineros, 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 T No se me canse, no se me canse. No se me canse, no se me canse, no se me canse, no se me canse. No se me canse, no se me canse, no se me canse. No se me canse, no se me canse. No se me canse, no se me canse, no se me canse. No se me canse, no se me canse. No se me canse, no se me canse. No se me canse. No se me canse, 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 no se me canse.